Señoras y señores, llegó el día que he estado esperando. Karen y Ricardo me prometieron que me iban a enseñar a bailar y hasta los zapatos especiales me trajeron. Lo que ellos no saben es que soy una misión imposible, pero son nueve veces campeones del mundo, así que algo tendré que aprender. ¿Están listos? Estamos listos. Así es, y no hay nada imposible para vosotras, así que te vamos a hacer bailar, te vamos a hacer bailar. Vamos a comenzar con los más básicos de la salsa. Ese es el que todos saben, el que estamos en la fiesta acá. Y aquí, eso, ¿ves? Eso. ¿Cómo que a misión es posible? Ahora vamos a unir los pasos, después tenemos el segundo que es un pasito para el lado y después hacia el otro. Lateral, junto, lateral, junto. Este va rapidito, va así. Tres, cinco. Saca, saca, saca. Eso. Un, tres, cinco, siete. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Espérate que ahí parecía viejito en boda. Y después lo va soltando. Eso. Y eso lo vamos a unir con los cuatro pasitos que hicimos los pies. Que no se lo hicieron. ¡Chich, cala, boom, boom! Dale pues. Tres, vamos, al mambo seis, siete. Y un, y tres, y cinco. Quedó. Espérate que ya lo siento, ya lo siento, ya lo siento. Vamos a pasar esto mismo a pareja. Vamos a hacer una apertura, open. Abanico, abanico, abanico. Vamos a hacer apertura, mira acá. Vamos a hacer un giro y vamos a terminar nuestra coreografía con un cambrillo. Ven conmigo, ven conmigo. Relaja esos brazos. Te siento tensa, te siento tensa. Eso. Al lado. Ey. Mambo. Ey, mambo. Y touch, y touch, y touch. Y lateral, y one. Ahora. Tres. ¡Ah! ¡Eso! ¡Rejate! ¡Sí!